Bueno, y desde Londres nos llegan las imágenes de dos caballos galopando solos por el centro de la ciudad mientras uno de ellos estaba sangrando. Les advertimos que las siguientes imágenes son fuertes. Los dos corceles militares se soltaron durante los ejercicios habituales matutinos. Según el ejército, varios caballos y cuatro personas resultaron heridos. Una de las personas lesionadas montaba un caballo y fue arrojada al piso. Se investiga cómo escaparon los animales que se cree son parte de una unidad montada que participa tanto en desfiles como en ceremonias.